Música Yo te mando café por la mañana Sonia, ¿tienes huevos? Yo no, yo te sonado Música 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 Y ya te he dicho que no placen de lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Estamos en el camino del río, para comprar, para comprar, para comprar, para comprar, para comprar. Para comprar, para comprar, para comprar. Para comprar, 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 para ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ...que tenías muchos bajos pero ya te vas quedando como la ristra sin nado Y andas presumiendo que tienes dinero para que te quieran las montas del pueblo Será cabraloca la que a ti te quiera sabiendo que eres el más calavera Por una triste peineta que me diste para el pelo me quieres tener sujeta como el aliño en el dedo y a la calle arriba y a la calle abajo para mi morena se le ve el refajo se le ve el refajo y también la liga y a la calle abajo y a la calle arriba Andas pidiendo que tienes pero que vas a tener muchas ganas de casarte pero no tienes con quién Pero es presumiendo que tienes dinero para que te quieran las montas del pueblo Será cabraloca la que a ti te quiera sabiendo que eres el más calavera y a la calle arriba y a la calle abajo a la mi morena se le ve el refajo se le ve el refajo y también la liga y a la calle abajo y a la calle arriba y a la calle abajo 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 a las gocitas que rondan sin que ellas les puedan ver. A las gocitas que rondan sin que ellas les puedan ver. Déjeme madre salir un poquito a ese balcón, que de caranilla viene el dueño de mi corazón. Que de caranilla viene el dueño de mi corazón. La aldama te echa a tu padre y no sales a bailar. Cuando la aldama se escucha en la puerta del corral. Cuando la aldama se escucha en la puerta del corral. La aldama te echa a tu padre y no sales a bailar. No está bien que salgas niña, pinta que te puede ver. Y el domingo tras la misa, comentarios van a hacer. Y el domingo tras la misa, comentarios van a hacer. No me importa que comence, que vivo de seis a tres. La aldama te echa a tu padre y no sales a bailar. Cuando la aldama se escucha en la puerta del corral. Cuando la aldama se escucha en la puerta del corral. La aldama te echa a tu padre y no sales a bailar. El mozo sube al tejado, el ramo va a colocar. Y en la fiesta de Santiago su moza ya lo verá. Y en la fiesta de Santiago su moza ya lo verá. La aldama nunca en la fiesta de Santiago su moza ya lo verá. La aldama te echa a tu padre y no sales a bailar. Cuando la aldama se escucha en la puerta del corral. Cuando la aldama se escucha en la puerta del corral. La aldama te echa a tu padre y no sales a bailar. La aldama te echa a tu padre y no sales a bailar. La aldama te echa a tu padre y no sales a bailar. Todos somos de león, contentos de ser de aquí. Denme dinero, ¿no? Paso la vida llorando y suspirando, león por ti. Paso la vida llorando y suspirando, león por ti. Yo no sé cantar, yo no sé cantar, yo no sé reír. Paso la vida llorando y suspirando, león por ti. Paso la vida llorando y suspirando, león por ti. Yo no sé olvidar, yo no sé olvidar, yo no sé olvidar. Yo no sé olvidar, yo no sé morir. Paso la vida llorando y suspirando, león por ti. Paso la vida llorando y suspirando, león por ti. Un diablo de sus verdes. Yo no sé engañar, yo no sé mentir. Paso la vida llorando y suspirando, león por ti. Paso la vida llorando y suspirando, león por ti. Paso la vida llorando y suspirando, león por ti. Paso la vida llorando y suspirando, león por ti. Paso la vida llorando y suspirando, león por ti. Los pod Ritual ha cemento perdido. Paso la vida llorando y suspirando, león por ti. Paso la vida llorando y suspirando, losnomemos. Paso la vida llorando, cuando llorando veloy murido,